San Antipón Dormía junto, San Antipón si largaba, o le dormía junto, San Antipón si largaba, lo ven, dormía junto Dormía junto, porque le daba miedo, o le dormía junto, porque le daba miedo, lo ven, de los difuntos Pero largaba, despertó a San Antipón, se lo ven, pero largaba, despertó a San Antipón, se lo ven, porque rojaba San Antipón San Antipón si su fe ya lo ven, que es muy famosa Que es muy famosa, su Virgen del Rosario, que es muy famosa, su Virgen del Rosario lo ven, la más hermosa Tiene un convento, y un teatro romano, le tiene un convento, y un teatro romano, lo ven, que es monumento Romería bonita lo ven, la de la nada La de la nada La de la nada Romería bonita lo ven, la de la nada Romería bonita lo ven, la de la nada 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 Comería bonita lo ven, la de la nada La de la nada Mujeres guapas, y una torre que mora Ole, mujeres guapas, y una torre que mora Lo ven, la de la nada ¡Gracias!